hola muy buenas noches feliz domingo 18 de julio de 2021 les saluda el periodista álex espinal este es nuestro resumen de noticias en sinfo noticias fin de semana el consejo nacional electoral suspendió el sorteo de la ubicación en la papeleta electoral de los partidos políticos candidaturas independientes y alianzas programadas para el lunes 19 de julio y notifica a los partidos políticos mediante una carta informativa según el organismo electoral la suspensión se debe a los inconvenientes enfrentados en la última semana por esa institución relacionados con la tramitación de expedientes de inscripción de alianzas en la fórmula presidencial y otros en los cuales se ha presentado oposición para tal efecto el cne anuncia que se informará oportunamente sobre la fecha en que se llevará a cabo el sorteo para definir el orden de ubicación de los partidos políticos candidaturas independientes y alianzas en las papeletas electorales en las elecciones generales del 28 de noviembre próximo en otras noticias nacionales tras la exigencia del consejo nacional electoral de que el poder legislativo apruebe un presupuesto de 800 millones de lempiras para la compra de tecnología en las elecciones mauricio oliva ha sido contundente y aseguró que se espera la opinión de la secretaría de finanzas para aprobar dicho decreto en el momento que recibamos por parte de finanzas el dictamen correspondiente al presupuesto requerido por parte del cne procederemos a convocar a sesión de forma inmediata y someter el tema a discusión y aprobación por el bien de honduras y su democracia escribió en su cuenta de twitter además el presidente mauricio oliva ha reiterado su total disposición de someter a discusión y aprobación todo lo que sea necesario para garantizar un proceso electoral transparente que goce de la credibilidad de todos los sectores y en especial de los que ejercerán el sufragio por otra parte la secretaría de energía informó el fin de semana que a partir del próximo lunes se registrará una nueva alza en los precios de los derivados del petróleo esta vez la gasolina superior rebasa los 103 lempiras mientras el barril del crudo baja 4.38 dólares en su acostumbrado monitoreo de precios la asociación por la defensa de la canasta básica de honduras adcaba reporta que el vigésimo cuarto aumento que se aplica desde el lunes 19 con vigencia hasta el próximo 26 de julio la gasolina superior sufre un aumento de 0.75 centavos y sobrepasa la barrera de los 103 lempiras la regular aumenta 53 centavos y se ubicará en los 94.74 lempiras a partir de este lunes el diésel registra un incremento de 0.12 centavos y llega a los 83 lempiras 65 centavos el queroseno sube 42 centavos y su precio alcanza los 61 lempiras 81 centavos el gas lpg vehicular es el carburante que más incrementa en las últimas semanas con 86 centavos su nuevo precio es de 50 lempiras con 85 centavos y por último el cilindro del gas lpg mantendrá su precio en los 238 lempiras 13 centavos para el mercado de tegusigalpa y en 216.99 lempiras para san pedro sula la asociación para la defensa de la canasta básica señala que el precio del crudo del west texas intermedio esta semana cerró a 70 dólares 81 centavos la semana pasada había cerrado en 75.19 dólares completando una rebaja esta semana de 4.3 38 dólares y en el campo político jani rosenthal se reunió con todos los candidatos a alcalde de francisco morazán los candidatos a alcalde de todos los municipios de francisco morazán del partido liberal electos en las primarias del mes de marzo se reunieron este fin de semana con el candidato presidencial de este instituto político jani rosenthal hidalgo en la cita el presidenciable liberal reconoció la fuerza electoral que representan los candidatos a alcalde del partido liberal y les instó a seguir trabajando articuladamente para el triunfo en las elecciones generales de noviembre próximo de su lado los alcaldes que resultaron electos de las tres corrientes que compitieron en las primarias expresaron su compromiso con la campaña del partido liberal y comprometieron todo su empeño en convertir a jani rosenthal en el próximo presidente de honduras en noticias internacionales un sismo de magnitud 6.4 se registró el sábado en varias localidades de panamá a las 03 56 hora local de dentro de la zona de fractura de panamá con latitud 6.5 y longitud 82.8 y a una profundidad de 10 kilómetros así lo informó el instituto de geosciencia de la universidad de panamá sin reportar hasta el momento pérdidas humanas o materiales frente a este evento el servicio geológico de eeuu informó que el sismo con magnitud 6.1 con epicentro a 130 kilómetros al sur de punta burica en el litoral pacífico de panamá y martín mois la viuda del presidente haitiano jovenel mois asesinado el pasado 7 de julio regresó el sábado a puerto príncipe después de haberse tratado en un hospital de miami las heridas que sufrió durante el ataque al mandatario el portavoz del gobierno haitiano frank x santos anunció el regreso de la primera dama quien resultó herida durante el ataque armado en el que murió su marido perpetrado en la residencia de ambos en el barrio de pelerín de la capital haitiana martín mois fue recibida en la pista del aeropuerto internacional de puerto príncipe por el primer ministro interino claud josep quien está al frente del gobierno del país desde que ocurrió el magnicidio la primera dama bajó del avión por su propio pie usaba un chaleco antibalas llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo y vestía de negro en señal de luto según las imágenes difundidas por el portavoz del gobierno en twitter y en eeuu la ciudad de flagstaff en el noreste de arizona fue azotada este viernes nuevamente por inundaciones las cuales arrojaron escombros a las calles y obligaron a cerrarlas el gobernador dow docey emitió una declaración de emergencia horas antes para el condado coconino poniendo hasta 200 mil dólares a disposición de las autoridades para responder a inundaciones repentinas en el área de flagstaff las o los residentes reportaron que torrentes de agua fluían por sus jardines en las calles más transitadas de la ciudad y en los deportes en la copa oro honduras se mete a cuartos de final tras remontar el marcador 3 a 2 ante panamá romel kioto anotó dos goles uno en cada tiempo para guiar a honduras a un triunfo tres goles a dos sobre panamá el sábado en el bbva stadium en houston texas y asegurar el pase a los cuartos de final al sumar seis puntos kioto anotó para honduras a los 22 y 65 minutos mientras que álex lópez que también tuvo una asistencia marcó a los 61 minutos por lo que la selección de panamá lo hicieron eric davis de penal al 32 y césar yanis al 45 impulsado por su afición la selección de honduras dio una muestra clara que salió a buscar el partido a los 10 minutos después de recibir una falta de francisco palacios el lateral diego rodríguez se perfiló por el pasillo izquierdo y habilitó en gran forma a romel kioto quien definió de zurda pero la jugada fue invalidada posteriormente por posición adelantada del delantero del montreal de la mls y en otro partido de la copa oro sin piedad catar eliminó a granada de la copa oro y va contra honduras en los cuartos de final la selección de fútbol de catar goleó el sábado 0 a 4 a la de granada en la segunda jornada del grupo de de la décimo sexta edición de la copa de de la copa oro y se colocó al frente de la clasificación provisional con cuatro puntos la noche anterior las selecciones de honduras y panamá completaron la jornada con el segundo partido que será de gran importancia para ambos equipos centroamericanos de cara a la clasificación a los cuartos de final de todos es sabido que honduras le ganó a la selección de panamá hasta aquí las noticias en sinfo noticias fin de semana soy el periodista alex espinal que pasen una feliz noche una feliz tarde una feliz mañana donde quiera que se encuentren a nombre también de el periodista manuel avilés que forma parte del equipo de el reportero honduras hasta pronto y les esperamos el día de mañana a la misma hora y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.